Un cobarde, este presidente que tenemos. Y no sé si me va a perseguir otra vez. Y me va, ahora no me va a mandar a tu hermana. ¿Quién me va a mandar ahora que me persiga? ¿A quién ahora? El famoso comunicador dominicano conocido como Salvador Olquín se desahogó de mala manera recientemente a través de su programa de TV donde mandó fuego a Danilo Medina y su gobierno, a pesar de que saldrá del poder a partir del 16 de agosto. Salvador Olquín dijo de todo en su desahogo y puntualizó que Danilo le hizo mucho daño al país y que le falló en todos los sentidos, llamándolo cobarde, abusador, mujercita, indolente, come M, entre otras cosas, públicamente ante las cámaras. El comunicador aseguró que Danilo Medina es un traicionero y que traicionó a todas las personas que lo ayudaron para llegar al poder en sus inicios y que luego de haber llegado le dio la espalda a esas personas. Sin lugar a dudas, ese es un desahogo que ha dado mucho de que hablar, principalmente por la forma en la que se expresa Salvador Olquín, sin pelos en la lengua y muy directo contra la figura de Danilo Medina. Tú cobarde, este presidente que tenemos. Y no sé si me va a perseguir otra vez. Y me va, ahora no me va a mandar a tu hermana. ¿A quién me va a mandar ahora que me persiga? ¿A quién ahora? Abusador, co... Indolente. ¿Cómo, qué calificativo más te pongo? Para que entiendas que le ha fallado a la sociedad y que le ha fallado a los amigos y que le ha fallado a todo el que te extendió la mano para que llegara la presidencia de la República. Y a ti te estoy hablando, Danilo Medina Sánchez. ¿Me vas a perseguir de nuevo? ¿Qué te digo para que me... ¿Qué tengo que decirte para que me pusieran? Porque ya te he dicho las verdades 30.000 veces. Tú no sirves. Porque el que traiciona es una basura. Es una... El que traiciona. El que no tiene principio. Valor y moral. ¿Qué es lo que no tienen ustedes? Y viven practicando la moral en calzoncillos y son unos bandidos. ¿Qué es lo que tengo que decirte? ¿Me va a desaparecer también? Igual que Nacizazo. Como hicieron en el gobierno de Balaguer. ¿Me va a... Háganlo. Cobarde. Sin... Traicionero. Sin escrúpulo. No tienen escrúpulo. Cerrar. Lo están saqueando. Se lo están llevando entre las uñas. Para eso era que querían. 17 días más. Y quieren llevar el estado de emergencia hasta el 16 de agosto para entregar ya. Pero es para robarse el país, coño. Para llevárselo ya. No sé qué... Con tanto cuarto. Pero lo están rispiando el país. Lo dije hace un tiempo y lo ratifico en el día de hoy. Es rispiando que el país que están estos bandidos. de cuello blanco con traje y colbata. Y a nombre de la democracia y a nombre del coronavirus y a nombre de la salud se está robando el país. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!